El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 7.51 minutos. Este es 96.5, Ritmo 96, la vaina del diablo. Cuando uno tiene ya las cosas en mente, salen de otra forma. Así que al que está afuera, fuera no la hecha, échala adentro. Vamos a darle entonces con Adriana, dale. Yo estaba hablando con un amigo, un amigo muy querido por mí, y me contaba la última del colegio de su hijo. El último invento fue que el niño debe de llevar una pieza de ropa con 100 objetos que le gusten. ¿100? ¿100? ¿100? Con 100 pegados, los 100 objetos. Pero que no hay una pieza de ropa que aguante 100 objetos. Profesor, no tanto 100. ¿Qué carajito le va a gustar 100 vainas? ¿100? A mi hija le gusta una media en específico, y yo le he regalado pilas de vainas y ella le termina jugando con la caja. El carrito de dinosaurio y Spiderman. Imagínate tú tener que pegar todos esos carritos. Y ahora lo estoy introduciendo a Flash. Ah, sí. Ellos le cogen amor a Flash. ¿Cuál fue el último invento del colegio de tu hijo? No, pero no puede ser. ¿Sí? ¿Ustedes saben que? Sí, ahí viene el carnaval. En carnaval ellos se ponen creativos. Prepárenos. No, que estamos en febrero. Mucho Duarte, mucho Vain. ¿Verdad? No, no. Los Taínos no son ahora, perdón. Ay, Dios mío. Buenos días. ¿Aló? 5, 3, 1, 96, 50, el ritmo de la mañana, este ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Buenos días. Al tapón de la Luperón, agrégale cinco carros que he dado, que acabo de ver. Buenos días. Que destituyan a Día Amor, para ese tipo de... Buenos días. Hola, Buandía. Buenos días. Eso de los 100 por los 100 días del colegio. Este colegio gringo le da para eso. Lo dice. Que le ponga botoncito, que le ponga el tijer, un olé, un sombrero con el número 100. Ah, exacto. También los padres deben de entender que es lo posible. Yo nunca vi a mi mamá de que mortificada. También hay que llevar tal cosa, no te mortifique, lleva lo que se pueda. Como que yo siento, yo no sé si porque ahora que me toca la canana a mí, pero yo siento que mi colegio como que no fuñía tanto. Esos son los colegios de ahora. No fuñía tanto. Pero es que en una pieza de ropa no hay vaina que quepa 100 de besos. A tu amigo y a todos los que estén en el colegio que está el hijo de tu amigo. Que no se mortifiquen y que le pongan lo que aparezca, le pongan dos tapas refrescos, una etiqueta de Camping Crunch, que le pongan una vaina de compote. Una hoja de una mata. Una hoja de una mata y manden el muchacho así y ya y fin de la historia. Con tres bailas. Y el interreglo como es. Exactamente. Al final al que le van a reclamar es al papá. Entonces ahí el papá puede hacer valer su opinión. Te joden demasiado. A las motes se le ocurren esa mierda. Eso no tiene utilidad para el maldito muchacho. Ningún niño con 5, 7, 8, 9, 10 años le gustan 100 cosas. Ninguno. A mí no me gustan 100 cosas. A uno como adulto no le gustan 100 cosas. 100 cosas. Malditos imbéciles. Buenos días. Dale. Sí, el último invento fue ayer. Le puse un tarro de popcorn y le hice 100 palometas. Y ya. Ya. Ah, míralo ahí. Sí, sí es bucaleta. Fin del tema. Dale ahí. Esos son tres granitos de maíz. Yo no sé cómo es. Buenos días. Como los chinos. A lo buenas. Buen día. Buenos días. ¿Cuál fue el último invento del colegio de tus hijos? Que tiene que ser un instrumento musical. Que puede ser unas maracas o una bujira. Muy rápido. Tiene que ser un instrumento musical. La maraca, mi amor. Tú sabes que ahora mi hijo entró a la etapa que yo siempre, o sea, siempre le temí. A la etapa de la flauta. La flauta dulce. Ay, Dios mío. Esta mañana estaba él y yo. Eh, cuidado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ole. Adriana, hola. Hola, mi amor. Jennifer. Ay, baby, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, el último invento del colegio de mi hijo, cinco años, una maqueta de los métodos de transportación. ¿Una maqueta? ¿En serio? ¿De cinco años? Una maqueta de métodos de transportación. Díaz, de carro público. Aviones. Tren. Aviones. A los cinco años, lo único que yo hacía en el colegio era jugar. Y cómermelo moco. Jugar. Y aprender las cosas básicas. Yo me daba mis alturas mocos. Sí, pero dime tú. Una maqueta de maqueta, un muchacho. Que lo primero que no sabe es que es una maqueta. No. Ni un método de transportación. Para ellos, carro y ya. Pero eso es... Estos malditos profesores. Tú sabes que yo soy... Yo conocí una señora, una docente, hace muchos años. Y ella me decía a mí, en ese momento yo no estaba de acuerdo, pero ahora la vida me ha enseñado que esa señora tenía razón. Ella siempre me decía a mí que ella no estaba de acuerdo siendo profesora con las tareas que se le dejan a los niños. Yo estoy de acuerdo con ella ahora. Porque el muchacho no tiene tiempo de ser muchacho. No, pero también, yo creo que, carajo, de que una maqueta, entonces la maqueta todos la están dejando al niño, es al papá. Y está bien que parte integral de la formación y educación de un niño es la integración de su padre a su educación, de su padre y su madre. Pero, carajo, hay formas también. Profesor, una pregunta. Yo entiendo todo eso. Ahora, ahora lo entiendo yo todo eso. Esto tiene una maldita puñal a la goya. Buenos días. Bueno, yo no sé ni qué es lo que yo voy a hacer, porque este mes tiene que llevar los chocolates de San Valentín. Sí. Tiene que ir con un disfraz de un personaje que le guste. Después, otro día tiene que ir disfrazado de un personaje dominicano. Ajá. Otro día tiene que ir con la ropa rojo, azul y blanco. Y otro día tiene que llevar comida típica dominicana. Entonces, todo en el mes de febrero. Sí, sí. Ah. No es por nada malo ni nada, pero para el personaje dominicano, el más fácil es Hochi. Usted le pone algodón blanco en la cara y le pone una camisa de flores corta. Y lo manda para el colegio. Mira, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y listo. Y que haga jajaja. Y ya. Y que le enseñe a hacer jajaja. Y ya. Lo voy a hacer. Y es barato. Que yo tengo que llevar una factura. Buenos días. Buenos días. Buenos días, equipo. Hola. Buenos días. Dos cosas. En diciembre le dijeron que tenía que llevar 12 pasteles de hoja. Ah, 12. Oiga. 12. Y yo le dije, mira, mijo, no te salgas de 500 pesos. Siempre pide desechables. Y la maldita maqueta de transportación. Ah, también. Pero, ojo, siempre cuando hay día de fiesta, él lo pone en trabajo difícil. Como para que el único día que uno tiene para descansar, uno se re que te joda la semilla. Los amo. Bye. Está bien. Eso está bien. ¿Qué uno hace con la maqueta? Que el niño va con la maqueta, presenta la maqueta. A mí me gusta eso. No, yo se lo dije a él. Yo, a mí no me devuelva nada. Tú coge y lo bota en el mismo colegio. Aquí eso aquí no pinta nada. No. Buenos días. De porquería. La estrella de Belén está ahí todavía. Y que se hacía toda la maqueta. ¿La qué? Sí, la estrella de Belén. Todo la vaina para maqueta. Buenos días. Están aquí, se la va. Buen día. Saludos. Saludos, buenos días. Buen día. Mira, a mi hijo mío de tres años le pusieron una maqueta para dibujar su barrio, su entorno, farmacia, taller. Ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué edad? Tres años. Tres años. Tres años de abuso. Eso es abuso. Eso es abuso. Déjame entrar. Abuso. El colegio de mi hijo está muy tranquilo. Los felicito. Manténganse. Y ahorita la semana que viene, Fun Week. Buenos días. Buen día. Tres años de disfraz. Buen día. Buen día. Alberto, tú sabes que el asunto de la maqueta lo ponen para que los padres tengan una integración con los niños en la casa. Sí. 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 Pongo de decoración. Es que el dinero que se gata en esa vaina. Oh, padre, eso va para la basura. Gata menos. No. En mi casa no. Ya, te dije que a la hija de él le tocaron, le tocó hacer una maqueta de un monumento y le tocó el coliseo romano. Sí. Oye, es... Como el coliseo romano en una maqueta. Me escriben aquí, yo siento que estoy haciendo las tareas que no hice en la escuela cuando niño, me pasa igual. Todas las tareas que yo no hice, Dios me las está mandando conmigo. Eso es bueno, eso es bonito. Y deja que llegue el alujo genealógico. Ay, ay, ay. Usted ha dotado. Ocho en punto de ese ritmo de la mañana. Venimos hablando de penes y pastillas luego de la pausa, la última. Buenos días. Propósito. Buen día, equipo. Saludos, buenos días. Oye, a mí la última que me mandaron a la muchacha fue de que es científica loco. ¿Científica? Yo compro una bata de enfermero y vocales, disfraz, que ya parezca realmente una científica loco. Pero en diciembre yo tuve que optar por no enviarla los días que vea actividades. Decirle, no, no, tú no vas. Porque eran como 15 actividades en el mes de diciembre completo. Abusivo. Abusivo. Es muy divertido eso de lo que se llama Fun Week, que es la semana completa con un disfraz distinto cada día. Pero, por ejemplo, ya los últimos Fun Week, dije, ve disfrazado de tu personaje favorito. Nosotros, el papá y yo le dijimos, el loco Dave. El loco Dave es un pana que está en un juego que se llama Planta vs. Zombies, que va hablando y es solamente un poloche blanco, un jean y una olla en la cabeza. Y yo, con su olla en la cabeza y yo tenga, mi hermano, váyase. Claro. 8-2. Es el ritmo de la mañana. Vamos a pausa breve. Que aquí me dicen que lo siguen cosas, él lo puede llevar en un silblog, 100 pedacitos de Lego. Ah, ¿es verdad? Bueno. Ya venimos al ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.